Ha habido comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y sí, nosotros ofrecemos el asilo. Y estamos a favor de que se le libere, porque es un perseguido político. Es un acto vergonzoso de que a una persona que da a conocer información valiosa, porque en esa información hay actos de corrupción. En esa información se dan a conocer delitos cometidos entre gobiernos. Todo lo que la élite lleva a cabo en secreto, de repente sale por una investigación que ellos hacen y se castiga al que presenta la información porque supuestamente está violando temas confidenciales. Cuando por encima de esos medios está la esencia de la denuncia gravísima de intromisión, asuntos de gobierno y de todo tipo. Nosotros padecimos de acoso cuando los fraudes electorales y en esos cables aparece toda la información. Pero no sólo es nuestro caso, es de todo lo que hacían y no sabemos si lo siguen haciendo en el mundo. Entonces, se le condena al periodista, ya deberían de darle su libertad. Y nosotros, si él lo desea, sus familiares, sus abogados, amigos, podría tener asilo en nuestro país. Esa es nuestra postura. Y sí hay relación, pero va a depender de ellos. Ojalá y se tomen en cuenta todos los elementos y que no se actúen por consigna, en ningún caso, que prevalezca la justicia. Esa es mi postura.